Hicimos un sound, ¿so qué dice la duda? Y márquenle con Peleo Una noche de mi vida te encontré Por mi camino y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alma Y te adoro hasta la muerte Es que si tú me abandonaras Vulvaría y el destino Por la crueldad humanidad Una noche de mi vida te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos Porque fue la casualidad Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alma Y te adoro hasta la muerte Es que si tú me abandonaras Paría y el destino Por la crueldad humanidad Lo que sí te adoro en la muerte Yo no sé si me abandonara Lo que sí te adoro Y lo que sí te adoro Es que si te adoro Gracias por ver el video